No sirve de nada, de nada, de nada, de nada. Genial, muy buenos videos, por supuesto. No sirve de nada los silacundos en Chile, ¿no? Silvado, es que disfrutar de muy buenos videos es sensacional, ¿no? No hay la cantidad que uno quisiera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El saludo para Juan Stevenson, que estuvimos charlando en la semana, bueno, hacía como dos años, ¿no? Nos veíamos con Juan, un productor sanducero, camarógrafo, bueno, de todo, ¿no? La verdad que impresionante. Nos veíamos por el tema de la pandemia, ¿no? Y bueno, la otra vez justamente publicó algo que pasaba DVD, DVD, o sea, no, VHS, ahí va, VHS, cassette, VHS, Up and Drive. Ah, yo le digo, está, está la mía, vamos a llevar algo del programa para pasarlo a Up and Drive, ¿no? Y también le llevamos una grabación del año 1988 con los silacundos en Paisandú, pensando que podía estar más o menos rescatable. Pero bueno, luego ya la vamos a ver en VHS, me decía Juan que hizo todo el intento por rescatar lo mejor posible la grabación, pero hay cosas que por ahí no se ven de muy buena forma, ¿no? Ojalá que algún día aparezca lo original, con toda la actuación de los silacundos acá en Paisandú, porque bueno, es una reliquia, ¿no? Sin lugar a dudas. Y hablando de reliquia, estamos con uno de los integrantes, por supuesto, cofundador de los silacundos, de este seteto sanducero, conocido artísticamente por Juano, ¿no? Pero para muchos es el bebé, para los amigos, ¿no? Y bueno, sanducero él que está en comunicación con nosotros. Buenas tardes, Juano, ¿cómo está? Bueno, Julio, buenas tardes. La verdad que estamos acá en Paisandú, disfrutando de un hermoso día. Genial. Sí, lo que quieras preguntar, estoy a tus órdenes. Bueno, como vos sabés, llegamos a este programa hace un poco más de 18 años, tratando de que esta llama quede encendida en Paisandú, que a veces no es tan fácil, que suenen las canciones de los silacundos en esta tierra. Sabemos que en América siguen sonando, pero por lo pronto esa llama encendida queremos que esté más que presente. Y bueno, estamos ahí a pocos días de recordar esa primera actuación como Blue King acá en Paisandú, ¿no? Contame un poquito cómo fue que te samblaste con los demás integrantes, porque claro, vos junto con Burgués, digamos, eran las personas más grandes, por decirlo así, ¿no? Obviamente eran mayores que los demás y no concurrían a la misma clase, pero en definitiva, ¿cómo lograste ingresar o conocerse con los demás integrantes? Bueno, la verdad que Paisandú es muy chiquito, entonces no conocíamos a todos los muchachos, ¿no? Y no, tuvimos una amistad al principio, una amistad así muy de barrio, ¿no? Claro. Y bueno, después nos juntamos en el Cine Club acá, en Paisandú, frente a la Plaza Constitución. Y bueno, ahí tratamos de armar un grupo para tocar en los cumpleaños de nuestras amistades, ¿no? Claro, lógico. Así comenzó nuestra historia musical, el sueño de la música. Claro. Me pasaron un dato, ¿puede ser que al principio hayas aprendido acordeón, al principio y luego algo de trombón? Sí, sí, yo estudié Bando León. Bando León, ahí va. Me acuerdo con un maestro, Maidana, que era un mañanista de Tito Lehm, una orquesta típica de Paisandú. Mirá qué bien. Y luego estudié trombón con Chiquito Pérez, en el Instituto Cultural Anglo-Sovietico, que estaba en la calle Sarandía, ahí entre Zorrilla y Montecaseros. Mirá qué bien, mirá qué bien. Bueno, después, seguro, cuando ya empezamos más o menos a diseñar, a formar este grupo, me gustó siempre la percusión. Entonces me dediqué a la batería. Tuve la suerte de que vino un gran baterista de Montevideo, Sergio Delgado. Bien. Que me dio las primeras clases. Qué bueno. Y seguí estudiando con él, casi cerca de un año, que estuvo, justamente, estuvo alojado en la casa de Eduardo. Ah, mirá qué bien. Y se quedó, después se trasladó a Buenos Aires, nosotros fuimos al Festival de la Canción de Buenos Aires, de acá, de Parque Plata, perdón. Claro. Y ahí estuvimos con Palito Ortega, y Palito Ortega nos dio la oportunidad de ir a Buenos Aires. Claro. Ahí también nos citó en la RCA. Claro. Y bueno, ahí comenzó nuestra carrera musical. Claro, pero sigamos los Blue King, porque es lo que más me interesa, indudablemente, que después seguiremos con los Iracundos, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Que vos aprendiste a tocar un poco la batería, o sea, los primeros, los comienzos, como Blue King. ¿De qué año estamos hablando? 60, más o menos. 60, claro. Ahí comenzó los estudios de batería. Y bueno, después lo fuimos perfeccionando un poco, ¿no? Claro, lógico. Sí, sí, sin duda. Como todos los de la banda, ¿no? Porque los francos estudiaron con Sigifre de Brun, a tocar la guitarra, digamos. Bosco, no me acuerdo con quién, no tengo ese dato, con quién aprendió a tocar guitarra. También, también. También. Ahí va. Burgues, sabemos que aprendió medio de los empujones con un contrabajo, un poco mirando película, ¿cuentan alguno a algún bajista? Sí, la verdad que Burgues hizo... Él se confeccionó un... Un bajo. Un contrabajo, le puso el mango de contrabajo común. Sí. Un bajo grande y una cajita de madera, ¿no? Y le puso micrófono, eso en aquel tiempo había micrófono Philly, ¿me acuerdo? Claro. Pero micrófono para cantar. Claro. Entonces, el gordo tocaba y lo que hablaba se escuchaba todo por lo parlante. Claro, lógico. Sí, sí. Es una cosa muy primitiva que hizo, pero... Claro, claro. Claro, yo lo comentaba que los Blue Kina al principio era una banda acústica, ¿no? Porque tenían guitarras criollas, bueno, lo tuyo que era también muy puntual, y el contrabajo que usaba Burgues al principio, ¿no? Claro, claro. Después, este... Me acuerdo que llegaron unos mormones acá a Paisandú, Leonardo León y se compró la guitarra a los mormones. Bien. Y ahí se fueron con muchos sacrificios armando el grupo, ¿no? Claro, claro. Y... Me acuerdo que en el principio me prestaban el batallón de acá de Paisandú, me prestaban el tambor. Mirá. Luego con otro baterista que era, le decíamos, el Negro Sosa. Sí. El bombo y eso. Entonces, ahí empezamos con cosas muy elementales, ¿no? Claro. Mucha perseverancia, que es lo más importante en la vida, ¿no? Claro, sin lugar a duda. Y llegamos a esa primera actuación oficial, digamos, por decirlo así, más allá que usted había hecho algún toque, como se dice habitualmente, en algún cumpleaños, algún casamiento, pero esa actuación oficial en el Florencio fue muy importante para ustedes porque fue a nivel de un gran teatro y el más importante del interior, lo sigue siendo, ¿no? Claro, en esa época estaba de auge el teatro de Florencio Sánchez. Claro. Y bueno, ahí comenzaba, me acuerdo que la primera actuación que hicimos fue, sabíamos cinco canciones. Claro. Y bueno, teníamos que tocar más o menos 45 minutos. Y cada canción duraba cinco minutos, seis minutos, y la hacíamos doble, prácticamente. Claro. La estiraban, como quien dice. Sí, sí. En ese tiempo cantaba José María Brunini y Eduardo también. Claro, claro. Sí, José María Brunini nos decía que en esa primera actuación cantó el tema La Novia, según él, ¿no? Pero siempre él destaca que el cantante siempre fue Eduardo Franco. Palabras de él, obviamente, ¿no? Eduardo era el gran admirador de Miguel Acevedo Mejía, un cantante mexicano. Sí. En la época era como nombrar a Luis Miguel. Claro. Entonces, Eduardo lo invitaba, Miguel Acevedo Mejía, y bueno, con esa gran voz que tenía Mejía, Eduardo aprendió mucho, ¿no? Claro, lógico, sí. Sí, ese dato me lo había pasado su hermana, Raquel Franco, que creo que ese cantante estuvo por Paysandú, me parece, en esos años. Sí, sí, estuvo en el Teatro Ambasador, ahí frente al Club Paysandú. Claro, claro. Ahí tuvimos la oportunidad de verlo. Qué bueno. Sí, indudablemente que ustedes fueron, digamos, sacando cosas, por decirlo así, aprendiendo de otras bandas, porque obviamente, sin tener grandes estudios, tenían que mirarse en los Tim Top, también me acuerdo, o cuentan que escucharon mil veces capaz alguna canción para sacarla, un poco la música y un poco la letra de los Tim Top, que era una banda obviamente mexicana, ¿no? Claro, fue el primer referente nuestro, porque venían los discos, los Lomplay, me acuerdo de los Tim Top, y nosotros, te podés imaginar que lo estudiamos, hasta del filo del disco, claro. Y bueno, ellos fueron casi nuestros primeros maestros del grupo de rock mexicano ese, los Tim Top. Claro, claro. Con Enrique Guzmán, que cantaba muy bien ese muchacho. Indudable. Y de ahí sacamos cantidad de canciones que empezamos así, después con muchas canciones italianas, ¿no? Claro, claro, claro. Y Eduardo ya empezó a componer. Claro, claro. Claro. Y bueno, ahí está nuestra carrera como los Blue Kids. Y luego fuimos a Montevideo. Sí. Grabando el disco Retén la Noche y el Maddy Sontado del Otro Grado. Claro, claro. Y el pasaje por la... Seguro. Sí, sí, pero ese pasaje a Montevideo fue importante también, ese LV35, porque ahí pudieron grabar ese disco en acetato, ¿no? Que mandaron a Montevideo para ver si los invitaban. Claro, porque fuimos a un programa muy famoso que había en Uruguay, llamado Disco Dromo Sarandí. Sí. Que lo está Rubén Castillo, un disyoke muy famoso en Montevideo y en todo el interior, porque se grababa Radio Sarandí a través de onda corta y onda larga, ¿no? Claro, claro. Sí, en aquellos años que solo existía la radio, ¿no? Porque después, en el 62, comenzaron los canales. Pero la radio AM era lo único y era el boom, digamos, ¿no? Lo más importante, que tenía noticias, música. Y, bueno, la cultura en general en esos tiempos se difundía mucho, ¿no? Tanto como había maestros que hablaban de pintura, de teatro. Claro. No, no, fue la verdad que fue una época muy linda, de mucho aprendizaje. Claro, claro. Nosotros jugábamos de todo un poco, ¿no? Claro. Aquí nos fuimos abriendo camino. Sin lugar a duda. Y nos seguimos quedando en Paysandú porque, bueno, también cuentan de los ensayos que hacían en la casa de los Franco, digamos, que habitualmente por ahí se podían juntar. La otra vez me llamó un oyente que vive en Plaza Rivera, que sigue viviendo, y nos dice que los Luquín también, o como iracundos, tocaron en Plaza Rivera, cosa que ese dato yo no lo tenía. Sonia, le digo, pero ¿estás seguro? Sí, sí, y después se iban a ensayar al Bochinche de Sonia. Pero le digo, mirá que el Bochinche de Sonia es un poco más adelante, no fue en los 60, le digo. No, seguro, no, no. No, eso no, porque después nos íbamos a ensayar al Club Paysandú, que ahí nos portaban en el salón total del Club Paysandú. Sí. Y dejamos los instrumentos ahí, ¿no? Entonces era mucho más cómodo. Qué bueno. Hay una foto muy linda. O sea, el Rayo Vértigo, obviamente, era el presentador, digamos, de esos primeros años, ¿no? Y un poco... Claro, fue el presentador y nosotros me decíamos el cruner, ¿no? En inglés se dice cruner, el presentador. Ajá. Y era nuestro empresario también, ¿no? Claro. Y decían los negocios, las presentaciones. Claro. Por ejemplo, fuimos al Hotel Salto. Seguro. Ahí fue una pegada impresionante, ¿no? Porque ahí comenzaron, digamos, a cobrar mejor, por decirlo así, la pasaban bien porque estaba en un hotel muy moderno y obviamente comenzaron a aspirar un poco más, ¿no? Porque digo... Sí, ya con ese dinero ya empezamos a comprar instrumentos y ahí empezó a armarnos en todo el instrumento que necesitábamos, ¿no? Claro, ya todo electrónico, digamos, todas guitarras y todo. Las Echo eran las primeras que compraron, ¿puede ser? Claro. Me acuerdo que mi cuñada María Entra Bolíen tenía un local de música que llamaba todo música ahí en el pasaje de la Brenzo. ¿Por calle Florida? Sí, ya. Por calle Florida, claro. Claro. Ella representaba a casa... la casa de la música de Montevideo. Bien. Entonces nosotros elegimos una guitarra, una guitarra Echo, ¿me acuerdo? Claro. El bajo Echo era igualito que usan los Beatles, ¿no? Ah, mirá. Qué bueno. Y la guitarra, una para Boncha, otra para Bosco y yo compré los platillos, ¿me acuerdo? Mirá qué bien. Bien. También un órgano, ¿qué órgano era? Farfisa, ¿me acuerdo? Farfisa. Y nos vendió eso mi cuñada María Entra Bolíen. Claro. La casa de la música nos dio una financiación bárbara que pudimos pagarla todo el tiempo. Claro, porque saldría una fortuna esos instrumentos que llegaban a Paciandú, saldría una fortuna que para ustedes, obviamente, si no se lo financiaban, por decirlo así, en sus comienzos, iba a ser muy difícil, ¿no? No, claro, no podíamos comprarlo, directamente no podíamos comprarlo. Claro. Y bueno, con las actuaciones que teníamos ahí en el Hotel Salto, en el Peñón. Claro. Era una discoteca, porque el Hotel Salto era el señor Carlos Canterrequena. Bien. Que confió en nosotros y todos los fines de semana tocábamos ahí. Qué bueno. Aparte tocábamos acá, que había dos centros, dos barcitos muy interesantes, que se llamaba Galerí, ahí en el pasaje de Abrensos. Claro. Y el metro. Y estaba el metro también en calle. Claro. Donde hoy habitan, ¿no? Es cierto, es cierto. Había esa parte importante ahí que se llenaba gente, ese muchacho, ¿no? Claro, claro. Y qué vida tenía el centro de Paysandú, porque mucha gente salía, no solamente los fines de semana, y ponían mesas afuera y se bailaba rock y twist. Estamos hablando de esa época, del rock y del twist, que era algo nuevo, ¿no? Digamos, en Paysandú, por decirlo, ¿no? Sí, no era de moda, solo ritmo, ¿no? Claro. Bien. Y después el pasaje a Buenos Aires, que obviamente fue muy importante. Realmente, también probando en distintos sellos discográficos, lograron que la RCA, el gran poderoso sello de RCA, digo, los contratara, ¿no? Que no fue fácil tampoco. Sí, sí, golpeamos las puertas de varios. Claro. Me acuerdo que Colombia, Cardeón. Sí. Había un par más de grabadores. Y no, 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 no quisieron. Y entonces nosotros fuimos, Palito nos introduce en la agencia AGEAR de Buenos Aires. Sí. Y hacíamos un programa que llamaba La Escala Musical, me acuerdo, el señor Bayón. Bien. Y ahí estaba el maestro toscano, que fue muchos años maestro de la orquesta de Palito. Bien. Y estaba Larry, un cantante. Un cantante que hizo muchos temas, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Los que estuvieron ahí. Y entre Larry y Toscano y Palito nos llevaron a RCA, que ahí hicimos una prueba, me acuerdo. Claro. Y ya nos aceptó la compañía grabadora RCA. Claro. Y bueno, ahí pasó toda la historia musical nuestra. Ahora, el cambio de Los Bluquín a Los Siracundos, a ustedes también les costó un poco, ¿no? Claro, claro, porque teníamos que empezar de vuelta prácticamente, ¿no? Claro. Porque si ya teníamos nuestro nombre acá en Uruguay. Claro. Bueno, pero ya también empezamos internacionalmente. Claro. Multinacional, que el disco nuestro se podía promocionar en varios países. Claro. Entonces, y sí, lo aceptamos con mucho gusto el cambio de nombre. Claro. Y así empezó. Claro, sin la buena duda. Sí, sí, fue un cambio de nombre, pero también fue un cambio de giro para la banda, que obviamente iba a seguir creciendo, ¿no? Pero... Claro. Teníamos oportunidades ya mayores, ¿no? Sí, sí, claro. Aparte, en aquellos años, el poderoso sello de RCA, obviamente, era muy conocido, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Claro, ¿no? Teníamos... Argentina en esa época tenía grandes figuras, tenía todo el club de clan, y después manejaba muy bien todos los tangos, el folclore, ¿no? No, era muy... Yo en esa edad tenía, en todos los géneros, tenía artistas muy famosos. Claro, sin lugar a duda. Bueno, y podríamos seguir charlando un montón de tiempo, ¿no, Juan? No te quiero tampoco quitar mucho tiempo. Pero bueno, se viene un lindo homenaje que no lo podemos asegurar, pero dentro de muy poco, obviamente, se van a cumplir 60 años de esa primera gran actuación. Sabemos que fue un lindo homenaje el 2019, cuando estuviste en el Florencio, con tu banda, obviamente, con todos los músicos uruguayos. Y ahora vas a estar de vuelta, no sé si puedes dar algún detalle, o lo dejamos ahí, entre comillas, que vas a estar acá en Paisandú. No, no, vamos a adelantar algo. Dale. Vamos a estar el día 11 de octubre. Bien. Teatro Fundo Sánchez. Vamos a tener el apoyo de todos los músicos anduceros, que son las bandas que hacen cultura. La banda municipal, ahí va. Banda municipal. Bien. Vamos a tocar con los muchachos. Y, bueno, va a ser un espectáculo muy lindo, porque, te imaginas, la banda nuestra acompañada por trompetas, coros. Claro. Y maderas. Va a ser un espectáculo muy lindo. Sí, lo va a dar. Ahí vamos a estar festejando también nuestros 60 años de estar con el público, ¿no? Claro, sin lugar a duda. Y... Tiene una oportunidad a la Intendencia. Sí. Sí, señora Bolivira, señor Intendente. Bien. Y Casa de Cultura, ¿no? Claro, sí. Por supuesto. Sí, estuvimos charlando con su director, con Pozolo, en la semana. Con su idea que lo vamos a tener invitado para el programa siguiente, para que nos dé detalles. Va a haber una conferencia de prensa. Y, bueno, el aforo va a ser chico, digamos, por decirlo así, por todo esto que está pasando, digamos, y que aún, digamos, hay un aforo especial, digamos, de cantidad de gente. Pero, bueno, sabemos que por ahí se puede hacer alguna transmisión, en definitiva, lo va a poder mucha gente. El aforo sí se puede agrandar un poquito, porque yo no hace muchos días estuve en el Antel Arena y... Sí, con Lucas Hugo. Claro, y ahí prácticamente no se respetó el aforo. Estaba repleto el Antel Arena, así que pienso que... Que acá la gente cuidándose con marvijo, acá en el Antel Arena, puede meter más gente. Estuvimos viendo algo justamente de esta invitación, de este cantante, digamos, que era tropical, ahora ya es más romántico, digamos, porque ha hecho un montón de temas románticos, hasta hizo temas de José Luis Perales, ahora hizo con una cantante argentina. Ya pasó medio como al pop romántico, ¿no? Este cantante que está haciendo fila por Europa. Sí, ahora sí, seguro que anda por Madrid, por ahí. Claro, claro. España. No, no, la verdad que me llamó la atención porque yo había escuchado poco de él. Ah, mirá. Pero cuando estuvimos en Antel Arena ahí demostró que es un artista verdadero. Sí, sí. Maneja a Julio, canta muy bien. Sí, sí, claro. Y es un muchacho bien, la verdad que... Claro, claro. Me agradó mucho estar con él, tocar con él. Claro. Está bueno que... Bueno, tengo que destacar, Julio, también, este personaje que es muy importante en toda la organización del evento del 11 de octubre. Sí. Que es un muchacho, que es un muchacho, que es un gran trabajador. La verdad que se puso toda esta organización al hombro y la está llevando muy bien. Bueno, genial, Juan. Lo que nos quiera dejar, un comentario de los anduceros, a la gente que escucha Porcín Piracundo, que nos vea a través del canal, nos escuchan en distintas radios de Uruguay y Argentina, que, bueno, acá seguiremos firme con esta rica historia de los iracundos, pasando, obviamente, los temas cantados por Eduardo Franco, como ha sido siempre, los temas instrumentales, y nada, simplemente seguiremos en esta huella de que esta música siga más que presente en los medios, fundamentalmente, ¿no?, para que se pueda seguir formando. Bueno, yo te agradezco mucho, Julio, porque sos parte del éxito nuestro, ¿no?, porque si no existieran ustedes, nuestra música no se conocería. Así que te agradezco mucho la invitación. El programa Por Siempre Rosiracundo se escucha en varios países, porque me han comentado, yo viajo mucho a Miami, yo viajo mucho a Colombia, y nuestros amigos ahí me han comentado que escuchan tu programa. Así que te felicito, seguida adelante, y bueno, nos vamos a ver el 11 de octubre en el Teatro Reviso Sánchez, va a ser una velada inolvidable, así que invito a toda la gente que pueda ir a la entrada libre, y con invitación, por supuesto. Y bueno, nos vemos ahí, señores, a toda tu audiencia, les deseo mucha suerte, a toda tu audiencia, que Dios los bendiga, y nos vamos a ver el 11 de octubre. Dale, genial. Un abrazo, que pase bien, saludos para toda la familia. Genial. 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 Bueno, ahí tuvimos a Juano charlando un rato, justamente, esta charla que se dio a través de WhatsApp. Tenemos algo como para cerrar la nota, sí. Vamos a ver un solo ahí de Juano, en esa batería magistral que estuvo por Paisandú, y bueno, va a estar de vuelta. Nos parece fantástico que la Intendencia pueda homenajear a él, sin lugar a dudas, que obviamente, como yo te decía, al comienzo de la nota, único fundador en vida, y en actividad. Sabemos que el otro fundador, obviamente, es Burgues, que está en Buenos Aires, pero hace muchos años no toca. Increíblemente, las dos personas que quedan de la banda, nació en el año 1941, ya uno cumplió 80 años, ahora Juano lo va a cumplir en noviembre. Son los que quedaron en la banda, ¿no? Qué increíble. Otros cuatro que eran más jóvenes, bueno, han fallecido, como todo el mundo sabe, pero bueno, un poco es la vida, y en definitiva, estamos tratando de siempre aportar, en este caso, justamente a este muy buen homenaje que está haciendo la Intendencia a Juano, justamente uno de los fundadores del emblemático grupo Los Siracundos. ¿Lo disfrutamos? Quedemos pronto por ahí. Vamos. ¡Gracias! Gracias. Gracias.